El primer paso para reservar un recurso impreso, como lo es un libro o un DVD, es haciendo una búsqueda en el catálogo de la biblioteca. Esto lo puedes hacer desde el recuadro de búsqueda del portal de la biblioteca. Una vez hayas encontrado el recurso que deseas reservar, presione el enlace Placehold localizado a la derecha de tu pantalla. Este enlace te dirigirá a una pantalla donde autenticarás tus credenciales de la biblioteca con tu número y contraseña. Selecciona el lugar donde deseas hacer el recogido y confirma tu reserva, haciendo un clic en Confirm Hold. Una vez su reserva esté completada, recibirás una notificación indicando cuando el recurso estará disponible para su recogido. Asegúrate de cotejar los horarios operacionales de la biblioteca para poder hacer tu recogido. Esto lo puedes hacer a través de la página de inicio de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.